Desde Loja, desde Loja tenemos un compañero que se adhiere a nuestro reclamo. Escuchemos su voz de protesta. Recibamos con un fuerte aplauso a este valiente guerrero que no se caiga y no se va a dejar que llegue nunca. Gracias a ustedes por la oportunidad de expresar unas pocas palabras desde el sur del país. Loja, mi nombre es Lindo San Martín Rodríguez, fijo responsable de Diario del Universo en la época de 1989-1998. ¿Qué privilegio tuve de ser responsable de Diario del Universo? A través de Diario del Universo, Loja se sintió protegida en reclamar lo que es las obras de servicio básico para los 16 cartones. Nosotros, todos los que estamos aquí y los que formamos la familia de Diario del Universo, fuimos forjados en el crisol de la hermandad, de la fraternidad, de la justicia y principalmente de ese don respecto a la democracia. Mientras que el resto, los que ya los conocemos, son forjados en el crisol de la agitación, de la persecución y también de lo que es el oscurantismo. Creemos y estoy convencido, por eso estoy aquí, de que mañana brillará la justicia. Los mejores imperios han fracasado, han caído. Prueba de ello es el imperio de Roma. Y me siento privilegiado de estar aquí en esta tribuna para compartir con ustedes, porque nos da la oportunidad de empuñar ese sable de libertad que justamente está acá San Martín y Bolívar, que juntos ellos lucharan por la libertad, para no observar a esos niños tan la mirada al horizonte, que mañana dejemos ese negado de que ellos tendrán que empuñar esa espada de la libertad. Nosotros, con el poder de la palabra, incluyemos la libertad, la justicia y el respeto y la hermandad. Sigamos adelante, en Loja, ya lo hicimos en el final de la toma. Gracias. Gracias.